Hay una gran problemática de animales en la calle. Nosotros venimos pugnando por más castraciones, no solamente en San Carlos Centro, sino en el norte y sur, porque estamos muy conectados unos con el otro y los animales trasladan las referencias del centro o del sur. Van y vienen. Hay un libro de García Márquez que decía Crónica de una muerte anunciada. Yo avise... no yo. Como vocera del grupo, hace rato que venimos diciendo que si no hay más castraciones, van a haber muchos animales en la vía pública. Y es lo que está sucediendo. Casos de mordeduras, casos de abandono. El fin de semana encontramos una perrita con un perrito bebé agonizando. Muchos animales... Nacimiento de muchos animales donde no hay dueños suficientes. Necesitamos más castraciones. Pero también necesitamos que la gente entienda que Callejerito no es la policía ecológica. No estamos para solucionar ese problema. Somos cinco o seis mujeres con trabajo, familia, vida, que tratamos de hacer lo mejor que podemos para solucionar los problemas. Nos llaman, nos preguntan, ¿y qué hacen ustedes? Y hacemos lo que podemos. No tenemos recursos. No tenemos apoyo económico ni político porque nosotros no tenemos ninguna afiliación política. Más que lo que nos da la gente, lo que nos donan, los beneficios. Entonces... ¿Los estados comunales o municipales no les dan nada? No, nada. Nos dan ciento y pico de kilos de comida para los perros del obrador, que el resto lo ponemos nosotros porque no nos alcanzan. ¿Quién se los da eso? En la municipalidad de San Carlos Centro. Nos daba trescientos y pico y nos bajaron a la mitad. Pero el resto del alimento lo colocamos nosotros o compramos nosotros cuando podemos, pero también pedimos porque realmente no nos dan los recursos. Nosotros no tenemos solvencia para mantener doscientas o trescientas lucas por mes de veterinario y comida. No llegamos. No llegamos. Una pregunta válida puede ser... Evidentemente se necesitaría seguramente muchas más castraciones de los organismos públicos. Municipalidades, estados provinciales, comunas, estados nacionales. ¿La gente no lleva a castrar por motu propio? ¿No hay una concientización de castrar el dueño de un animal o espera que la municipalidad o la comuna tenga un programa de castraciones? El tema es el costo. Mucha gente, la situación económica hoy por hoy es difícil. Y una castración supongo que debe estar rondando los diez lucas. Los diez mil pesos. Los diez mil pesos. La gente no lo puede pagar. No lo puede pagar. Pero la gente tiene perros, sabe que lo debería castrar, lo sostiene con algún alimento, pero no la castración. No. ¿Qué pasa? Como ley oferta y demanda, ¿Sí? Hay más demanda, hay más oferta que demanda. Entonces, no siempre el mejor adoptante adopta un perro. No siempre. Ay, me lo dio mi amigo, no tenía dónde ponerlo, entonces yo lo agarré, pero si no lo tengo yo, lo tengo la... va a la calle. Y terminan siendo esas circunstancias donde el animal termina en esa casa porque no... porque sí. Porque el perro de mi amiga tuvo críe y mi hijo quería, entonces me traje dos, pero ahora no los puedo mantener. Si se lo retirás, no tenés a dónde colocarlo. La gente no quiere animales. Entonces terminan siendo malos dueños o dueños de muy buen corazón sin recursos. ¿El que no castra animales porque no tiene plata o porque no quiere? Las dos cosas. Pasan las dos cosas. Lo tienen más o menos medido esto. Claro. Pasan... En una época cuando... Yo hago una comparación. En una época cuando el hospital era muy grande y atendía a todo el mundo, iba todo... Había gente que había dejado hasta la hora social para ir a hacerse atender al hospital para no pagar. Si lo hacen ellos con sus propios hijos, imagínate con sus propios animales. Hay gente que tiene mucho dinero y no quiere gastar y hay gente que tiene dinero que no tiene dinero y no puede. Pasan las dos cosas. Pero ahora se acentuó la situación económica. Estamos pasando por una situación económica donde la gente le alcanza cada vez menos y el animal es el más perjudicado. Con relación a este tema, hay una familia que no tiene recursos y tiene tres o cuatro perros. Esto le suele pasar. Mucho. Les piden comida a ustedes. Sí. Ustedes le dan. Sí. Bien. ¿No debería esa familia ser más responsable también con la tenencia de animales? Bueno, nosotros le damos y le decimos hasta acá llegaron y ustedes adoptan un animal más. Nosotros no los ayudamos más. Pero el animal ya está. Es como cuando nace un chico. Vos decís no, ¿por qué tuviste otro? ¿Y qué vas a hacer? El animal ya está. No podemos sacarlo. No podemos ponerlo. No podemos reubicarlo porque no hay, no hay. Nosotros necesitamos que la gente nos ayude. En lugar de preguntar ¿qué hace Callejirito? ¿Por qué Callejirito no hace? Por favor, adopten. Adopten mesticitos que son una dulzura. Adopten. Adopten animales grandes, animales viejos. Hagan algo bueno. Porque el animal que fue abandonado tiene un amor y una fidelidad que no lo va a tener otro animal. Y aparte tiene como son mestizos y sobreviven más fuerte. Son animales muy resistentes, mucho más resistentes. Necesitan mucha atención, mucha menos atención veterinaria que un animal por ahí de raza. Bien. Eugenia, brevemente, ¿dónde los pueden encontrar la gente? ¿En redes sociales están constantemente? Sí, constantemente, sí. ¿Damos algún número telefónico que le ayuden con comida, que le ayuden haciéndose socios? El número del teléfono en este momento está con un problemita del teléfono y no lo estamos teniendo. Las redes sociales pueden hacerse socios a través de Argentino, a través de Central, comunicándose con nosotros. No hay ningún inconveniente con cualquiera de nosotros. En el tintero algo que me decías reciéncito, ¿también están preocupados porque hay perros envenenados? En el barrio Guadalupe, en un fin de semana envenenaron como 10 animales. ¿Ahora hace poquito? Y ahora 20 días. Ver a una nena, tengo piel de gallina cuando lo cuento, ver a una nena tirada arriba de su perro muerto en la veterinaria pidiendo por favor que se lo salven es tristísimo, es tristísimo. Se hizo la denuncia policial, está todo como corresponde, pero... ¿Los perros tenían dueño o eran perros de la calle? No, tenían dueño, todos tenían dueño. Salieron, tiraron carne envenenada por lo que creemos, porque algunos envenenaron, algunos murieron inmediatamente y otros no. Seguramente algunos comieron y otros comieron sobras. Los que comieron sobras sobrevivieron, los que no, los que comieron directamente murieron. ¿No hay indicios de quiénes pueden ser los autores de esto? Y los vecinos se culpan unos a otros, pero no tenemos pruebas. Lo podemos ir a denunciar. Nos contaron, nos dijeron, puede ser. Pero por favor, es muy cruel envenenar a un animal, aparte de ser ilegal, aparte de ser ilegal. Seguro. Y las familias que quedan destruidas atrás, los chicos, los chicos los que lloran, es tristísimo. Gracias.